Y bueno ya llegó el momento que ustedes señoras tienen que poner mucha atención porque nuestro diseñador de modas Tomás Benítez nos está acompañando y hoy nos va a presentar la moda para las señoras. Así es, buenos días, buenos días muchachas, saben que estamos en el mes de las madres, así es que quisimos regalarle este cambio de imagen a estas señoras para que vean el antes y el después. Recuerda que ahorita estás usándose el color, todos los colores están muy de moda, todos los fuertes, pero las señoras allá afuera tienen muchísimo miedo a veces de atreverse a usar. Claro, porque están muy brillantes los colores, dicen eso es para la juventud de los muchachitos, ¿no? Pero ¿qué nos ofreces esta mañana? Bueno, pero esta mañana vamos a ver el cambio de imagen, por ejemplo vamos a empezar con Mercedes para que vean un poquito del antes y después, para que vean que no tienen que tener miedo a los colores fuertes, en este caso está usando un color verde, como puedes ver una tonalidad que está muy fuerte ahorita en la tendencia, pero a la misma vez, como puedes ver en el anterior, a ella le gustaba el verde. Cuando yo le dije este verde es para ella, como es una persona que es un poquito más voluminosa, tenemos que ayudarle a estilizar más su figura, ¿no? A hacer esas rayas son partes bonitas que le gustan de su cuerpo, ¿no? Y esas rayas no favorecen. Recuerda, debes de utilizar colores sólidos, cualquier color encendido, pero siempre una chaquetita te va a hacer estilizar más tu figura, así es que no tengan miedo a utilizar los colores, solamente deben de saber cómo y cuándo utilizarlos. El cambio no solamente fue en el vestuario, ¿ok? Y pudimos observar también que en cuanto al cabello, el tono del cabello, bueno, rejuveneció unos cinco años. El peinado y maquillaje siempre cuenta muchísimo y gracias a Gemma Salón, que ella fue la que nos ayudó, la estilista que nos ayudó. Así es que vamos a ver a Raquel también para que vean lo que podemos hacer con Raquel, que esta muchacha adora lo rosa. Como puedes ver, ella utiliza rosa para ir al gimnasio, pero en esta ocasión ella me estaba platicando que tenía una fiesta, que quería un vestido para ir a una fiesta especial, entonces quisimos utilizar esto, hacerle un cambio de acuerdo a lo que ella iba a necesitar. Un vestido corto que siempre debe de, si nos puede bajar un poquito más la pantalla para que puedan apreciar que es el color rosa que está ahorita muy de moda. Este, ella trae un bolso rosa y los zapatos. O sea, el vestido tradicional negro, sin embargo, con accesorios y unos toques que ya le levanta con la temporada, ¿no? Sí, con lo de la temporada, como puedes ver ahí un poco lo que es la bolsa y sus zapatillas son tono rosa también, que lleva los colores de la temporada, pero no todo cargada. Recuerda que tienes que conocer también tu figura para que así mismo puedas saber qué puedes utilizar. El detalle que me gustó, si puede mostrar la bolsa, es que la bolsa tiene brillos y las zapatillas también tienen brillos, no todas las zapatillas, y si nuestra cámara lo puede tomar, se lo vamos a agradecer para que sepa nuestro público de qué le estamos hablando, porque esto es básico en cuanto a que está la moda, pero con detalles, no con destellos. Sí, y especialmente para dónde va, que es una cena especial que ella a dónde va a ir. Ahora puedes ver el tono, el detalle del cinturón. Recuerda que un cinturón siempre te va a ayudar a definir más la cintura para que así, pues como estábamos hablando, lucir más estilizada. Y lo de una manga también, un hombro, ¿verdad? Bueno, un hombre en este caso. Y un vestido negro, que todo mundo debe de tener un vestido negro en casa. Yo creo que un vestido negro siempre, la persona que quiera hacer lucir un poco más delgada, siempre un vestido negro. Y vamos con Margarita, para que puedan apreciar también el antes y el después. Puedes ver a esta señora, esta hermosa mamá, que también se ganó el cambio de imagen. En ella quisimos hacer algo más fresco, como esa ama de casa que se va de compras, más casual, que quiere irse a tomar un café con las amigas. Puedes ver un tono natural, pero también a la misma vez los pequeños toques que está utilizando los colores de moda, que es los tonos suertes. Y algo tan sencillo, una mascada, ya le levantó el vestido, se la quita o se la pone y ya tiene dos diferentes. Tienes dos diferentes. Muy primaveral además y se ve radiante. Es más, la envidia de todas las señoras cuando llegue a recoger a los niños a la escuela. ¡Qué guapa ser! Recuerda, recuerda que siempre los accesorios, como siempre he dicho, los accesorios juegan un papel muy importante y te pueden levantar un atuendo muchísimo, como a la misma vez. Puedes jugar con diferentes atuendos, con el simple accesorio es lo que te va a hacer. Y tener más de uno o pretender que tienes más de uno, ¿no? Así es. Bueno, pues, ¿qué les pareció, muchachas? Gracias, Tomás, y muchísimas gracias a nuestras modelos. Y por favor, digo, es miércoles, mitad de semana, pero con esa imagen toca y retoca irse con sus amigas y pasarse a la vendida. Y no tengan miedo al color, mira, hasta yo me vine con un color fuerte. Muy bien, me encanta. No tengan miedo al color, señora, solamente tienen que atreverse a hacer algo diferente. Gracias, Tomás. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero al volver el último vistazo al tiempo y al...